... ¿Qué significa para ti, Yamaso González? Bueno, pues la verdad que una pérdida dolorosa, un torero grandioso, un referente para todos ha sido... ...y la verdad que bueno, pues todo muy rápido y muy doloroso y bueno, pues una pena tremenda para el mundo taurino. El mundo del toro llora la pérdida de una figura enorme. Una figura del toreo grandísima, un maestro de maestros, que quizás sea de los calificativos más difíciles de conseguir.